Bueno amigos, les voy a cantar una canción que se llama Ser como tú Especial para todos los padres Especialmente para mi papá Homero Mando un abrazo Dice Papá Soy un niño que rendido de tu mano iba corriendo Tratando de igualar tu paso Papá Soy aquel que te imitaba con tus gestos y miradas Porque esa vez lo sentía como parte mía Papá Si sin quererlo te fallé, perdóname Es que yo todo el tiempo quise ser igual que tú Ser como tú Ser como tú Con la frente siempre en alto Como tú Con las manos siempre francas Dando amor cuando hace falta Con tu fuerza o tu entereza Tu alegría o tu tristeza Ser como tú Yo soy el que rebatía todo lo que tú decías Tratando de imponerme siempre Papá Papá Yo soy el que te retaba Para ver si te ganaba Nada porque esa vez Competía Con la vida mía Papá Papá Si alguna vez te lastimé Perdóname Perdóname Es que aquí dentro Es que aquí dentro todo el tiempo quise ser Igual que tú Ser como tú Ser como tú Ser como tú Con la frente siempre en alto Como tú Con las manos siempre francas Dando amor cuando hace falta Con tu fuerza Con tu fuerza Tu entereza Tu alegría Tu tristeza Ser como tú Un saludo para todos los padres Este... Dediquen esta canción Si es que les gusta Y tienen chat Un saludo para mi papá Le mando un abrazo Hasta luego